hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien haga su trabajo usted dele con todo mire gente que me van a hacer un mi facial acá ahorita vaya gente me van a hacer pero me pico la nariz me pico la nariz que será botón de plata me van a hacer un facial aquí en mi en mi changarrito cabal mire mire como me han salido puntos de uy qué valor bien feo entonces están señorita que tiene unas manos tan suaves me va a descuachirolar la cara gente es que si vieran que como tengo esos puntos cambia posición gente aquí si se ve clarito porque ahora se me veía oscura más prietía de los pesachos ahorita sí apagamos el ventilador no no estorba yo no sé gente porque me salen tantos puntos negros yo creo que es porque me me saco las espinillas con las manos pienso yo y si me echara un poco de lejilla en la cara cree que no me aclara rosita pero ahí la vamos a jugar no pero como yo soy morena siempre prieto me bajaría el cuero porque si me saliera blanquito nos arriesgáramos que nos caiga el pellejo prieto pero como uno ya es moreno se tiene que volver a nacer moreno ah bueno rosita olvidemos mi mi ingenuo mi gran idea brillosa ay qué chivo miren gente no hay cosas que más me gusten que me toquen la cara o que me toquen el pelo uuuu chelito dormida por completo me gusta a mí no me gusta a mí me encanta ojo leen siempre que ella me hace esto me queda la cara bien bonita bueno no bonita porque no está bonita va pero me queda blanquecita uuuu blanquecita gente miren solo me pone la mano ahí y me cambia de color qué mano mano más poderosa tiene rosita miren gente aquí me dieron un batazo cuando iba a la escuela yo pa este fue batazo rosita con el bate de hierro bombazo para que me pusieran un estate quieto cuando vine a despertar en la clínica hija bien desmayada tiempo eso ay si eran tiempos únicos inolvidable inolvidable porque ahí quedo la cicatriz estaba mal y estaba jugando si me gustaba hacer catcher porque era la primerita que le pegaba la pelota entonces me dieron mi catcher en la frente por ojo fíjese me gustaba el catcher porque el catcher era el primero si y la chamaca no bateaba recto no que hacía envión para atrás y luego lo sacaba recto cuando le iba para atrás como yo era catcher me dio mi vergazazo cabal en el sentido antes no me mató usted porque ahí era bueno si tiré gran impulso que agarró ella tiré mamita una barbaridad de sangre si de verdad cuando hiperté estaba en la clínica fue cuando desmayada me llevaron fue cuando hacían los equipos si no pero yo estaba en la escuela en la escuela fue eso si una hipoteca por aquí abajo de Catarina fue la hija de don de don vides lópez como se llama don vides ese señor era la hija en finado ajá Ana vides ella me pegó mi dulce pero fue jugando no lo quiso hacer ella cuando que fue un juego pero aún me regaló como creo que como 25 colones para que me llevaran allá al hospital me parara hija también si me puse bien mala porque como uno cuando está bicho ni bien alimentado y toda la sangre que boté me puso débil yo me desmayaba horrible pero cuando me llevaron al hospital y mi mamá me dijo te van a dejar ingresada ay papá agarré fuerzas de donde no tenía y dije a caminar que te duele me doy a tornada le dije yo caminar me dijo yo tíesecita caminaba pero caminaba pero muriéndome pero yo me hice la fuerte porque mi mamá me dijo te haces me dijo hasta te duela lo que no te duela para que te internen y te pongan vitaminas donde me dijo te van a dejar internada no papi agarré fuerzas de donde no tenía como usted sentime el doctor yo bien le dije yo donde te duele nada ay no pobrecita mi mamá me enojada cuando ya venía venía desmayándome camina infeliz me dijo porque usted está sana ay no que yo era tremenda yo le tengo miedo pánico a los médicos ay no me da miedo porque yo veo muchas noticias donde las personas entran al hospital caminando y salen en una caja no chévere no me gusta ay que chido gente porque aquí me vinieron a hacer si bastante mire gente y aquí la hora que se vende es cuando vienen a dejar los niños a la escuela y cuando los vienen a traer en la tarde y ahorita se queda calmado así que aprovechamos esta hora ya que esta niña no fue a trabajar hoy le digo venga para acá aquí aprovecho esta niña porque casi no se agarra ella trabaja me lo hace ahí en cara sucia pero ya que yo estoy aquí trabajando aprovecho aquí cerca porque ella es de aquí cerquita casi somos vecinas vive ahí donde don Nelson la casita donde vive ella con su mamá entonces el otro día iba allá y me llegaron de canecho canecho le digo pero de ahí me dijo voy a ir a su negocio mejor dije yo porque aquí pues estoy observando mi venta y estoy y aquí ya me sacó varios o esa maquinaria o esa ay ahorita vienen los ay mire gente es que eso si duele vean ustedes que pueden yo solo voy a cerrar los ojos ¡Rico! Hay un lado que es más fuerte gente Y hay otro lado que es bien chillón No me pidas perdón Porque voy a caer No inventes No inventes mentiras que voy a creer ¡Rico! ¡Como me lele! Yo no sé por qué me salen esos puntos ahí gente Y como duelen Me huelen ¡Muy bien! 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 no sé si ustedes ya se han hecho esto alguna vez comente quién se lo ha hecho alguna vez para que comprendan mi dolor pero ahí duelen pero no tanto en los labios y tengo mucho pero eso no lo intenta pero si se siente que están duros me los deja porque si tengo aquí tengo uno bien grande hay por aquí tiene cuidado porque me ha salido uno chiquito de carne por aquí me se ve como que es punto negro el lunar y se me lo aprieta se va a llevar a hoy yo hay dolor rico miren mis pepas ya empiezan a querer rodar lágrimas si hoy me han salido en la ceja bastante usted estaba viendo yo en la ceja ahí arriba a veces queda esa servilleta negra esta servilleta pero no importa que me duela solo que me quede limpia la cara ahí comente mi gente si usted ya se ha hecho esto lo más rico es cuando le ponen una mascarilla a uno gente esa babosa como duele por dios yo siento que la carne me arranca esta anillo jejeje 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 bueno mi gente le voy a grabar más a él bueno gente es el sufrimiento aquí miren ya estuvo veo yo vamos por este miren como lo tengo eso le sacamos miren son tan finitas miren gente lo que me sacaron me dicen mira pero miren vamos por el siguiente ronda chel hágale rosita hágale que yo aguanto miren si aquí es todo duele duele pero es bueno sacarse eso sucio de la cara gente yo creo que ya es como la cuarta vez que me lo hago a rosita si es que miren a veces cuando yo me echo crema en la noche gente se me ponen como les digo alteradas por encima se me tocan las broñas y digo yo ahorita están en el punto que me haga llorar la rosita y si te quiere decir hay música por ahí tan alegre cheles entre otros sufrimiento este gozando la vida pasándola rico yo sufriendo y si se quiere como que un lado duelen más que el otro porque será este es mi lado gay este es mi lado gay quizás porque tengo muchas heridas y estoy como sencilla pero usted déjale que ahí se empujo pues como digo la canción no pare sigue sigue no pare sigue sigue tengo que aguantar ya estoy media grandecita aguanta chiquilla aguanta rico solo que no se han hecho esto no sabe la adrenalina que se siente chelio dije que me gustaba que me tocara la cara pero no que me hicieran esta esta crueldad gente pero tengo que aguantar porque pues la verdad es que la verdad es que lo que se puede sacar que se saque verdad porque lo que uno ya tiene negrito y no le sale aunque quiera mi modo pero lo que se puede sacar para afuera échele hágale papito dale sin parar ay 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 que rico che le acuerda cuando nos amamos que usted no me maltrataba un rico un rico para todo es así tiene uno una mano más fuerte un cachete más valiente una nalga cuando me inyectan hay una que me duele otra que no me duele pero sabe que en la cara ese es el lado sensible y en mi cuerpo la mano derecha y la nalga derecha es la más fuerte y eso en la cara cambia fíjense porque la nalga tengo una que me pueden poner unas cinco pullones y no me duele inyecciones inyecciones y la otra un pullón ay que me duele ajá inyección estamos hablando de inyección no seas mal pensado si fíjense y la mano igual cuando pone inyección en esta no me duele y esta si es bien NACA naca y aquí la regamo porque el cachete NACO es el derecho Ay, está con ganas de salir huyendo, Chela Usted es de suciedad la que uno tiene gente, puede no sacarla Lo que no sirve es que se vaya Chelito Solo le digo a la señorita que esta de aquí si no me la voy a sacar gente, porque esta por la herida que tengo me duelen demasiado y se me hinchan se me inflaman así que con esa con ese machetazo no se metan niña si hay mucho me duele gente me duele demasiado trajo corta uñas Rosita si hoy quiero que me desmoche todo lo que no sirva fuera todo lo que no sirva mire gente son como yo pensaba como les imaginaba no son como yo creía hay que llorar hay que cantar hay que cantar para no llorar señora hoy rico hacia adelante quien es el que viene quien es el que viene no me acuerdo el nombre quien el mero Brian Churinco como estamos viejo no te conocí la voz yo te vi como que era Julio Julio la cucarachina tampoco la violencia bueno gente ahora viene grabar ajá que está en pausa este es lo perro más perro miren porque esta cosita es que usted es mascarilla es una mascarilla de carbón chile si no me saco los puntos así me va a quedar mi cara miren no me lo saco ay pero cuando me la quita esta niña uy papá ya sabrá pero ahorita me la ponen así solo en lo más dañado a veces me la ponen en toda la cara y me la hacen nunca te ha hecho esto Brian hijo que rico se siente porque no tiene tanto nieve ajá no no tiene Brian tiene bien ahorita la cara galán cual es el secreto papá tener muchas novias ay yo creo que por ahí va no galán ya son las caras así es que mi error ha sido que yo me los pelizco ahí me he fregado yo solita rico siento cuando me cae eso porque está al ladito pero es más rico cuando me lo arranca porque eso se pega como que me veo como cojo unos chamacos que leen en una película malos los hijos de puya yo no soy mala gente mírame a los ojos verás lo que soy que bonita me veo es que yo mire gente no cuando voy a entrar en sucia me lo hacen todo este volado mire aquel día para quitármelo casi lloraba popito esto se pega mira voy a ver así van despegando rac 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 juaj siento que me arranca la vida pero como dijo la Ari la belleza duele mamá me dijo así que hay que aguantar ahí está esto me va a caer bien para que los poritos vayan lo dañado miren ay ahí si me dolió pero vamos a ver gente a ver que está ¿cuántos minutos le vamos a dar a esto? vamos a dar de unos 10 minutos a 15 mientras se seca meto los pies todavía no vino Brian gente Brian chico le digo yo tenía días de no ver al viejito pero como él está trabajando casi no viene gente casi no viene el vieja en chico chico vieja en chico gente yo a Brian y este bueno yo quiero todos mis sobrinos verdad pero con el Brian y con la Eli son con los sobrinos que más hemos convivido toda la vida también con Kevin y la crucita verdad pero yo me recuerdo que como ellos eran solo mayores verdad convivíamos más con los bichos con la Aileen no quiero mucho a esos bichos yo bastante los quiero a Brian a la Aileen a que vean todos los hipotes yo los quiero bueno yo quiero a mi familia gente yo siempre a mi familia siempre los he querido verdad y yo le digo a los hipotes que cualquier cosa cualquier apuro pues aquí estoy verdad aquí estamos ellos saben que cuentan con mi apoyo siempre siempre toda la vida toda la vida ay no ya me van a quitar este chunche 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 este chunchito ya está poniendo tieso cuando le pone tieso me lo quitan uy cuando le pone tieso ya me lo quitan pero miran como duele duele mucho 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 duele mucho duele el alma duele de piña ahí estamos echemos un fresco vaya gracias echemos un vuelto un fresco un fresco un fresco mire esas papitas será que todavía están buenas véanlas y no las echamos o ya las comieron bien voy a sacar vean si están buenas pruébenla agarre agarre usted primero coma no las echamos no las echamos nunca había perdido en el amor siempre de cualquier forma me saldría con la mía hoy soy perdedor después del sufrimiento viene los ricos gente pero después de los ricos viene el sufrimiento otra vez me va a doler mucho porque ahora aquí va cuando es en toda la cara así mamita hijo de la maicilla si así me iba yo aquel día cuando me lo hizo la quien fue la quien es la pelo corto la Nancy la Nancy va yo así iba con ella pero si me dejó bien linda la cara también esta muchacha me dio sin amor gente pero me dejó la cara o sea ella no me dijo no importa que duela pero se la voy a dejar limpia me sacó hasta todo pero que dolor yo casi lloraba nunca había pujado tanto duele mucho pero si como les digo de vez en cuando hay que darse uno su manita de gato porque esa es suciedad eso que me ha sacado ella es pura suciedad no crean que es algo algo bueno como les digo aquí tengo uno pero aquí esto si me da miedo porque están grandes pero que eso no lo voy a aguantar yo sé que no yo mejor yo me lo saco en la casa y hago fuerza y fíjese que no salen esos cuando yo me los aprieto no me salen pero yo me los sigo me los sigo arruñando y arruñando así apretando se me maduran entonces al tanto andármelo apoyando se me maduran y fíjese grandes chico todos los pedos ya agarró si y bote también me cae déjeme le compro alivanchito sus papas pero mi modo dijo hoy te vamos a ayudar a nosotros pero ya se están queriendo alivancho las destapó no las comió alivancho un frijito de piña bueno gente viene el momento rico no puede no va a doler mucho porque es chiquito mire ay soy valiente si soy valiente ay porque duele eso se pega vino brayán con voz anduvo dice no había dicho 10 de la mañana mañana ya no es un suñero a él lo sacaron duele mucho duele duele ser un perdedor pero no es un perdedor pero lo que más no es un perdedor de este a este y de este a este eso va a ser con dos cuadros de por medio bueno no es un perdedor no es un perdedor pero es normal pero es normal pero es normal que me arda porque pues vieron como me agarró esta cipota bueno mi gente les voy dejando hasta acá este video espero que les guste los amo mucho gracias por apoyarme y nos vemos hasta la próxima